¿Qué dice mi raza? Aquí éramos sus compas, 725, acompañados con nuestros compas de... Del 0 al 100, 0200 Detrás de cámaras de nuestro compa Paco, presentándoles corriazos desde Los Ángeles, viejo, tatado y tumbado, suena y dice... Me la paso siempre al tiro con la clica, con mi carnalón siempre por un lado Jorjando un millón del empero orilla armado, me la paso bien tumbado y tatuado Nacido en su centro y criado por las calles, la calle 8-2 y la malla es mi valle Allá por Las Vegas también me la paso, con mi primo Banzalense por los tragos Agarran son los botes para grafitear, vamos a rayar unas paredes que hay por ahí La re-represento en la de recleros, esa es mi clica y no la dejo por nada Y eso es 725 No todos es madre, también trabajamos, creamos la timbice lo que me va pegando Gracias a mi madre por lo que me ha dado, un saludo a todos mis primos y hermanos A los envidiosos me tienen sin cuidado, vengan para acá y les tengo un regalo Yo no soy de esos que solo andan hablando, yo si le he calado y no estoy yo jugando No soy de problemas pero no soy de K2, si sale un dilema de la clica y respaldo De aquí me despido con un blunt en la mano, tirando la R con la clica en el barrio Y agarres unos botes para grafitear y vamos a rayar unas paredes que hay por ahí La re-represento en la de recleros, esa es mi clica y no la dejo por nada ¡Capa viejón! ¡Capa Paco! ¡Detrás de cámara viejones! Desde Los Ángeles, California compadre ¡Saludazos! ¡Hala Clicona! ¡Hasta Las Vegas viejo! ¡Yeah! ¡Gracias!